Hoy se habla mucho del uso de las redes sociales en el marco de una campaña electoral en Venezuela, pero tratándose del simple ejercicio del derecho pleno a la libertad de expresión. En este país, los dirigentes de extrema derecha siempre han dicho que el gobierno venezolano ha aprovechado las plataformas tecnológicas para la persecución y el control, apoyándose en una ciudadanía limitada por la escasez de servicios públicos y de medios formales de comunicación, y sometida por el largo trayecto de generación de pobreza y dependencia del Estado. Eso dicen, pero la experiencia del equipo que sigue y soporta a María Corina Machado no es como movilizadora de venezolanos en función de un proyecto de país, ni siquiera en función de votar, pues ellos no creen en las instituciones y no reconocen resultados. Su apuesta se circunscribe al desarrollo de lobbies, prosanciones e injerencismo contra Venezuela, y lo hacen precisamente a través de redes sociales, que es donde esta ala de la dirigencia opositora realmente hace vida. La derecha tiene esa característica, la derecha toma la mentira, y como tienen hierros, como decimos aquí en Venezuela, como tienen hierros comunicacionales, como tienen hierros de guerra psicológica, se dedican a tratar de imponer matrices como esta, a través de miles y miles y miles de bots que tenían contratados para la candidatura de la derecha. Le Món, Infobae, una página basura como Infobae, publica Le Món, analiza narco candidata, slash narco candidata, por supuesto lo pone, lo que el artículo de Le Món es una denuncia de cómo están tratando de enlodar la buena imagen de la candidata de la izquierda en México. Pero miren, si les suena parecido, es una absoluta coincidencia. El pueblo de México fue víctima de un megafraude electoral. Esto lo estaban diciendo todas las páginas de la derecha y los principales medios de comunicación españoles, mexicanos, el día de ayer. Les recomiendo impugnar las elecciones en México. La página se llama Ley y Orden América Legionario. ¿A qué página se les parece? ¿A qué cuenta se les parece? ¿A qué política o político de este continente se les parece? ¿A qué político de este país se les parece? Las mentiras tarde o temprano salen a la luz y así como Venezuela no está sometida a una dictadura en la que la población no tiene acceso a recursos para comunicarse o a plataformas tecnológicas o no es libre de expresarse como lo refleja la extrema derecha tanto en documentos como en discursos? Tampoco es cierto que el gobierno venezolano es el que tiene la artillería más pesada a la hora de informar o desinformar. Pero eso lo sabe quién tiene la última palabra, quién finalmente irá a votar, el pueblo venezolano.